¡Uy, señores y señores! ¡Aquí está! ¡Éxidos! ¡Que nunca pasará de nada! ¿Y esta canción? ¿Quieres tapar el sol con un solo dedo? Eso no se va a dar solito, porque en esta vida ¡Todo se paga, señores! ¿Quieres tapar el sol con un solo dedo? Olvidando tu pasado, quieres ser feliz ¿Quieres tapar el sol con un solo dedo? Olvidando tu pasado, quieres ser feliz ¡Vamos allá! Seguro andas hablando que no va a ir de nada Seguro andas diciendo que soy una mala madre ¡Así, así, así! Seguro andas hablando que no va a ir de nada Seguro andas diciendo que soy una mala madre ¡Qué bonito, señores! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Qué bonito, señores! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Vamos, Sara! ¡Vamos, Sara! ¡Ahora! ¡Eso! 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 Y una pala más ¡Hasta el raíz! ¡Hasta el raíz! ¡Un éxito señores! Para que lo bailes Y la gracias Pero con sentimiento ¡Feliz cumpleaños señora Juanita Quiñones Que sigan los éxitos Mañana y siempre ¡Vamos ahora! Pedrito Coral Sonido y luces Pedrito Coral ¡Vamos chicos! Quiero ver la verdad ¡Bailamos ahí! Y lo cantamos ahí ¿Cómo dice? Esta vida que yo llevo Ya no es vida ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Esta vida que yo llevo Ya no es vida ¡Eso! Tu marquita la bebida Sufre por amarle tanto ¡Dios mío! ¡Por favor! Tu marquita la bebida Sufre por amarle tanto Quiero amar y quererlo tanto ¡Vamos ahora! ¡Dios mío! Ya no siento las caricias De tus manos Ya no siento la dulzura De tus manos ¡Cándale, cándale! Solo siento las caricias De un vaso de cerveza De un vaso de cerveza De un vaso de cerveza ¡Adiós! 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 Esta vida que yo llevo Solo de tristezas Gracias, carlentita ¿Por qué toma, Mari? Toma por las buenas éxicas Así es la vida, Sion Vamos, Juanita, que ya eres Hoy es tu día Baila, goza Eso Esta vida, que ya llevo, ya no es mía ¿Cómo dice? Esta vida, que ya llevo, ya no es mía ¿Qué es mi mal amadito? Toma, quita la bebita, sufre por amarle tanto Eso Toma, quita la bebita, sufre por amarle tanto Lloro por quererla tanto Ya no siento las caricias de tus manos ¿Por qué será Dios mío? ¿Por qué? Ya no siento la dulzura de tus manos Solo siento las caricias de un vaso de cerveza Solo siento las caricias de un vaso de cerveza De un vaso de cerveza Bailamos, 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 ahora sí La vida que llevo, la vida que pasó, no se llama vida Maldita bebita, maldita cerveza Quítame la vida La vida que llevo, la vida que pasó, no se llama vida Maldita bebita, maldita cerveza Quítame la vida Quítame la vida Pero no Pero no la bebida y la cerveza ¡Claro! ¡Por favor! ¡Vamos a bailar! ¡Eso! ¡Váblamos! ¡Así, así, así! ¡Eso, perjecito! ¡Sí! ¡El Chido Rodríguez! ¡Atención, cariño, chale, chale! ¡Atención la cantina y no esté por salvar! Arpa vieja sin clavijas Ya no puede Así lo mismo los chiquillos De los cuarentas ya no puede ¡Ey! ¡Ey! Arpa vieja sin clavijas Ya no puede Así lo mismo los chiquillos De los cincuenta ya no jalan ¡Eso! Ya no puede ¡Claro revoluciones! Ya no puede Ya no machuca Se sube Pero resbala Pero la gente De Salva PC Lobino Tours Sonido Pedro Coral ¡Eso! 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 Bailando Buzano Bailando Muevase 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 ¡Eso con prisita! ¡Eso con prisita! Para la gente de San Marcos ¡Muevase! ¡Así! ¡Qué bonito se baila! ¡Qué bonito se goza! ¡Qué bailadito bien zapateadito! ¡Así y así! ¡Así y así! ¡Así y así! ¡Aiga! 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 ¡Baila! ¡Así! ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Que siga la grana! ¡Eso! 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 ¡Vamos familia peñones! Rompe los sacos Puñita más Puñita más Con cariño La familia de Quillones Baila, baila rosa Para sonido, pedido para Ahí está, vamos a Chile Con cariño Para bailar, para gozar El sol Vámonos Salva PC El sol Ahí está nuestra pizza Vamos a tocar Pa' aquí, pa' allá Pa' aquí, pa' allá Pa' aquí, pa' allá Pa' aquí, pa' allá ¡Feliz cumpleaños, Juanita Aguillones! Ahí está Juanita Quillúnele Seguimos bailando Eso sí Ahora, ¿dónde están amigos de verdad? ¡Feliz cumpleaños, Juanita! ¡Excelé, excelé, excelé! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Arriba! La mancha Más alegre Y la mancha Más alegre Y la mancha Más alegre ¿Dónde están los chicos? ¡Un silbito! ¡Chicas, chicas, chicas! ¡Un grito arriba! ¡Eso! 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 ¡Un grito arriba! La manos arriba ¡Eeh! La manos arriba ¡Eeh! La manos arriba ¡Eeh! ¡Uy! Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Bailando, gozando, bailando ¡Un grito! ¡Oiga, oiga, oiga! ¡Uiga, oiga! Si señor Se cansaron No Se van a cansar, pero recién estamos empezando Se van a tirar Seguimos Claro, puede ser Si, si Si señor Con cariño